A ver, Lucho, creo que grafica claramente el presente de estudiantes lo que dijo hoy Joaquín. Esta charla que no se da habitualmente en el Country Club de Citibel y que tiene que ver con una nueva derrota, un nuevo partido donde Estudiantes no jugó bien porque había zafado en Copa Argentina por penales frente a un equipo tres categorías inferior, como era Luján, por momentos superado también de lo futbolístico y uno esperaba que en el partido frente al Docibi, a priori un rival, no digo accesible, porque para mí en primera edición no hay rivales accesibles, pero sí de esos que vos marcás y más jugando de local como una posibilidad de triunfo. Y Estudiantes no solo perdió, sino que mostró muy pocas cosas positivas. Y bien coincido con la declaración que hizo después con los chicos que hacen la transmisión en la Cielo, que de hecho sea de paso laburan excelente y el otro día lo escuché, y el Chapo Ubraña habló con ellos y decía que Estudiantes había tenido un muy buen primer tiempo, que había hecho todo el desgaste, no coincido tanto. Para mí Estudiantes tuvo algunas situaciones aisladas, ¿verdad? Que Paulasa tiene una posibilidad concreta de gol ni bien arranca el partido y alguno puede pensar, bueno, si entraba podíamos estar hablando de otro partido, pero la realidad es que no entró y fue lo que fue el partido. Y me parece que Estudiantes nunca fue un claro dominador del encuentro, si bien Aldocibi obviamente fue a hacer su negocio, esperarlo atrás y tratar de encontrar el error. Un error que lamentablemente para Estudiantes se viene dando muy seguido. Errores en diferentes jugadores. Esta vez le tocó a Campi, una defensa que no muestra una gran solidez, que desde que arrancó el año tiene en Andújara, creo que la figura indiscutible en muchos de los partidos, donde lo sostuvo, donde banca con grandes atajadas, pero no han tenido algunos partidos buenos junques, no ha tenido buenos partidos Sánchez en casi todos, no ha jugado bien el lateral, no me termina de cerrar el rendimiento de Erquiaga, tiene cosas interesantes, es un chico, pero todavía no logra afianzarse el 100%, y Campi que también ya había avisado en el primer tiempo, con un pase corto atrás a Andújar, que casi lo compromete, y que lo comprometió de hecho, y casi termina en algo peor, y en el segundo tiempo con para mí un error realmente infantil, es de esos que se ven cuando vas a jugar con amigos en el barrio, y los que tienen panza como yo, y todo, y bueno, calculas mal la distancia, bueno, Estudiantes, paga con errores, recuerdo el de Albertengo en el partido con Godoy Cruz, con Godoy Cruz pérdida de puntos, porque obviamente ese fue el primer gol, después párrafo aparte con la actuación de los árbitros, si le doy la derecha al reclamo a Andújar, si le doy la derecha al reclamo de Braña, diciendo ya son varias, Braña trajo a colación aquel recordado error de la terna arbitral, en realidad que no estaba Velati, no, aquel partido con Chacarita, que fue medio metro fuera de la cancha, para mí la calentura viene de Independiente, no, este año, no, no, por eso sí, Independiente, no tuvieron un güey, bueno, por eso, la calentura fue ahí, pero en este caso, si bien el árbitro coincidió, fue un desastre, y perjudicó a Estudiantes, la que más se puede marcar, que es la del penal, ya no es que te abrió el partido con ese error, Estudiantes se complicó solo, después con eso Aldo Civil lo liquidó, y claramente Estudiantes ya quedó fuera, fuera de partido, pero vamos para ir cerrando la idea de lo que ve uno en Estudiantes, por lo menos en estos últimos partidos, porque ya son varios los partidos que Estudiantes no gana y no juega bien, en un arranque de año raro, porque tuvo grandes partidos con grandes rivales, como es Boca, como es Gremio, como es Independiente, como fue por momentos Godoy Cruz, y después tuvo muy malos partidos contra equipos donde vos te tenés que hacer cargo del partido, me parece que a Estudiantes hoy, con estos chicos y con un plantel que no está plagado de figuras, les sienta más cómodo el esperar un poco al rival para tratar de salir y lastimarlo, me parece que ahí es donde sacó mayor rédito que tener que ir a buscar a un rival que se te mete muy atrás, que va a tratar de hacer su negocio, como hizo Aldo Sivi, como hizo Luján, que con Luján zafó Estudiantes, pero no lo pudo hacer con Aldo Sivi. A Paulasa viene de varios partidos donde no está mostrando condiciones, pero tampoco lo hace el tanque Pavone cuando entra, a mí me gustó el partido con Belgrano, pero tampoco es una solución, no es una solución la gata Fernández cuando le toca ingresar, a pesar de que a favor del Ligo y también a favor de Pavone no es fácil entrar en los partidos 20, 25, 30 minutos a tratar de revertir la situación en esos puestos donde el equipo no tiene respuesta futbolística y a vos te cuesta, pero en general me parece que Estudiantes tiene que recuperar esa intensidad que mostró en varios de los partidos a la hora de marcar, de presionar, uno recuerda con Gremio, Boca, donde había un jugador de Boca o de Gremio, había tres jugadores de Estudiantes, claro. Pero que en todos esos partidos se sentía inferior. Entonces daba ese plus más que me parece que esa presión obviamente no la podés hacer contra rivales que juegan a otra cosa, como es esperar. Entonces, ¿a qué vas a presionar? Si no vas a jugar a los autitos chocados. Claro, entonces ahí es donde Estudiantes se encuentra con que no sabe qué hacer y me agarro, lo decía Walter, con relación al Monito Gómez de gimnasia, lo mismo va para Pellegrini, que lo había dicho la semana el Chino Benítez, que lo dijo el flaco Alay en esta radio, que hay que llevarlos de a poco, lo mismo con a Paulasa, porque pasa esto, después tienen dos o tres partidos mal y ya está la gente diciendo, viste a Paulasa o viste a Pellegrini. Tranquilo, son dos grandes proyectos de jugador, lo meter que haga también como un buen lateral que para mí puede llegar a tener una buena proyección, pero que hoy son chicos y no le podemos caer con toda la responsabilidad a ellos de lo que no hace bien Estudiantes en general ya desde hace un tiempo. El Chino Benítez le dio una identidad al equipo, ni bien llegó, pero que en estos dos, tres últimos partidos la fue perdiendo. Por eso la charla de él para recuperar la razón. Hace un rato lo analizaba Bata respecto del esquema de gimnasia. ¿Es este el esquema que mejor le sienta a Estudiantes, el 4-3-3? Qué sé yo, Lucho no, para mí no. O sea, yo sostengo que cuando vos no tenés mucho, no tenés mucho para ofrecer, a mí, esta es mi opinión, yo voy con un 4-4-2 a muerte, siempre. Bien paradito en defensa, bien en el medio, con un doble 5, uno un poco más adelantadito que otro, uno por izquierda, uno por derecha y dos delanteros. Después los delanteros podemos discutir si tienen que ser Gossian y Silva en gimnasia que son dos tanques o uno rapidito y un tanque o dos rapiditos, bueno, dos rapiditos a mí no me gusta, pero digo, bueno, que yo voy a decir, bueno, juegas con una referencia, bueno, me parece que eso igual es discutible y también, lamentablemente para el chino, encuentra que, más allá del dibujo táctico, que muchos jugadores no le responden, lo decía recién Joaco, Albertengo quemó, no sé si el último cartucho, pero por ahora no justificó nada de incorporación ni el gran deseo de estudiantes de hace mucho tiempo de contarlo en el plantel. Obviamente son cuatro partidos, pero en estos cuatro partidos, vos decís, ¿qué hizo Albertengo más que otros? no encuentra variantes cuando entra Latancio, que también de flojísimo nivel en los últimos tiempos, entonces, más allá del 4-3-3, del 4-2, del 4-1-8-9, en qué mano te salva ante bajo rendimiento, ¿no? Claro, ante bajo rendimiento donde vos decís, bueno, por eso yo me ordenaría con un 4-4-2, bien prolijito y poniendo a los jugadores que vos sabés que te rinden y tratar de ahí buscar los partidos. No digo que tenga que ver, ¿no? Pero recién lo dijiste al pasar, Fede, o creo que fue Lucho, que hoy estudiantes no tienen como un líder y demás. ¿Es el vacío que dejó el Chavo? No, para mí no, yo no dije no tiene líder. O líder o no sé, llamado líder. Yo creo que Andújar es un líder, creo que Braña es un líder, Junque es un líder, en cuanto, estamos hablando de liderazgo de grupo y para pegar un grito, ordenar. Dentro de un partido. No te olvides que vamos a ser realistas, con la última etapa del Chavo, el Chavo tampoco pudo evitar el desastre de Bernardi y el desastre de Matosas. Entonces me parece que esto ya viene con un arrastre. Sí, pero yo creo que Matosas y Bernardi no son Benítez. No, no, por eso. Bueno, pero ahora me parece que no pasa por un líder de grupo o por, a ver, yo creo que el chino le llega al plantel, creo que el chino tiene claro a qué quiere jugar estudiantes, lo que pasa que si vos las individualidades no funcionan, se te va, se te queman todos los papeles, Fer, si vos ponés Albertengo y es el Albertengo que, no sé, el hermano, no él, si vos ponés a Latansio y no te da soluciones, claro, si vos ponés a Paulasa y no te aguanta la pelota, si Pellegrini tiene un mal partido, si en defensa Campi comete un error infantil, bueno, se te hace complicado más allá del esquema. me parece que ahora lo que está pasando y por eso ameritaba una charla profunda como la que contó Joaquín, es volver a las bases, es concentrarse y es tratar de que estudiantes en lo que le queda, porque ya no tiene libertadores, el torneo arrancó muy mal, la Copa Argentina me parece que es el gran objetivo para llegar a lo más lejos. A lo que yo voy es que lo que hablamos en su momento que en base al armado del plantel, ¿no? Es que paradójicamente esto podía pasar. Sí, sí lo dijo, insisto con Braña porque lo tomo como referencia. Es sorpresa porque estudiantes hacen buenos partidos ante los que es inferior y hacen malos partidos ante los que son por lo que planteó Verón Luz de a dónde apuntaba el objetivo. Braña el otro día, no sé si ustedes lo escuchaban, decía permanentemente estamos, sabemos que va a ser un año duro, sabíamos que va a ser un año duro y sabemos que va a ser un año duro y lo repetí y lo repetí. Bueno, hoy estudiantes están muy mal pensando en el promedio del próximo año, de la próxima temporada. Bueno, por eso, estudiantes necesitan sumar puntos, creo que tiene plantel. Está décimo noveno, vigésimo y quedan 24. Creo que tiene plantel para sumar puntos. No se puede relajar en demasía, hay chicos que andan bien, como dijo también Joaquín que una frase del chino, no eran los mejores cuando algunos querían poner a este estudiante porque había arrancado bien como una cosa majestuosa, 20 palo un jugador, 30 al otro, ni tampoco obra un desastre. Creo que sí, insisto con esto, que fue una derrota que dolió, que caló hondo y que sirve para reacomodar algunas cuestiones. Estudiantes, le va a pasar mucho esto porque tiene un plantel para esto, para jugar buenos partidos, para tener otros medios flojos, para, no me parece un equipo que vaya a arrasar rivales, ni tampoco me imagino un equipo que pueda tener 5 o 6 derrotas seguidas. Pero bueno, esto es lo que sabíamos que tenía estudiantes de antemano, el tema es que uno no pensaba que en dos partidos, los últimos dos, donde jugás contra Luján, que juega 3 categorías inferior a la tuya, y Aldo Civi, que recién ascendió y es uno de los equipos que a priori es más débil que vos, tenga los problemas para que tú viste.